¡Hey, Blue! ¡Nos vamos! ¡Hi! ¡Hola! ¡Sí, tú eres Blue! ¡Es Blue! ¡Es Blue! ¡Es Blue! Hoy te traemos el desenlace de la historia de Blue, un gatito que padeció la crueldad humana de primera mano. Encontramos a Blue en el fondo de un barranco, aparentemente arrojado allí por alguien sin compasión. Las personas que estaban presentes llamaron a la policía, quienes lo llevaron al hospital para iniciar su tratamiento. Además del traumatismo cráneoencefálico, Blue presentaba un síndrome vestibular, una afección que afectaba su equilibrio y le impedía mantenerse en pie sin tambalearse y caer. Este síndrome suele ser el resultado de traumatismos graves, lo que confirmaba la gravedad de su caída. Además, tenía una antigua fractura en una pata, resultado de un incidente previo. Blue está mucho mejor ahora y lo hemos llevado a su nuevo hogar con su familia adoptiva. El resultado es extremadamente emotivo. No querrás perdértelo. Hola. ¿Cómo estás? No sabe qué será. No sabe qué se lo dijimos ayer. Nos está esperando. Nos está esperando. Ay, qué cosita. No saltes, eh. Que de ti no nos fiamos. Eso de los saltos. Hola, guapo. Hola, guapo. Hola, guapo. Hola, guapo. Hola, guapo. Time to go in. Vale. Good boy. Ok. Wow. Que nos vamos. We're gonna go home. Yeah. ¿Lo tenemos todo? Todo. ¿Todo? Ay, mía. Comida. Comida, medicación, probióticos. Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Venga, nos vamos. Hasta luego. Bye, Dios. Hasta luego. Buena suerte, Lu. Gracias. Gracias. Venga, peque. Ay, ay, mía. Ay, sí, sí. Esto es impresionante. Es ese camino, pero está muy inclinado y muy rocoso. Yo bajo mi coche, que tengo que hacer muchos viajes. Oye, tengo que reconocer que nunca hemos entregado, así, andando, ningún gato ni perro, eh. Al saber si es esto. ¡Hola! Es ok, hola, bro. Es un gato muy vocal. Sí, es muy vocal, sí. Sí, es tu nuevo hogar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuál es su nombre? Bo. 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 Ya está, ya está, ya está. Te quiero conocer. No, no, no. No morre. ¡Guay! Uy, ¿tienes más miedo? Que dice que probemos a poner el gato ahí y que nos alejemos un poquito porque le da un poco de miedo a la gente. Claro. A ver si se arrima un poquito. Ok, ok. Ok, ok, perfecto. I'm a do it. No quiere, eh. Ok. ¿Ready? Sí, sí, sí. I love it, I'm really fierce. I'm, I'm just... Hello. 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 Is this your new house? Yeah. Pushy. Pushy. Mira, ya está ahí. makers. Esperamos. It's uppey. It's blue. That's blue. That's also blue. Identical. Identical. Yeah. Wow. Wow, es la misma. Han, es blu, también. 23 años. Wow. Probablemente, porque... Más o menos. Porque mi también fue abandonado. Ok. Pienso. Esther es un corat. Y es un gran rato muy especial. Es viene de Thaís. Ok. Original. Ella sabía lo que estaba pensando. Sí. Bueno, yo estoy seguro de que blu será tu siguiente cellmate. Blu ha probablemente vuelve a blu. Sí, eso es lo que yo pensé. Yo estaba tan sorprendido porque en el carro me dijo que no tenemos un nombre, un propio nombre. Le dije que le llamamos blu porque no me importa. Sé que no es blu. Es blu. Sí, es blu. Sí. Y le dije, ¿estás venir a ver blu? Sí. Sí. Él va a ser tan feliz con ti. ¿Vas a hacer un hombre tan feliz? Sí. Espero que lo. Sé que lo. Lo haré mi mejor y él también. Claro. Claro. Por supuesto Pero todavía te amo No, 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 no No, no, no No, no 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 Pero están pintados Sí, los ha pintado ella Son increíbles Dice que ha utilizado un pincel Tan fino como un pelo ¡Guau! Un o dos pelos ¡Guau! 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 ¡Madre mía! ¡Qué bonitos! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay! ¡La brejita! Sí, esa es la brejita ¿Te gustaría mantenerlo? ¿Es tu bebé ahora? ¡Sí! ¡Hola! ¡Qué bien estás aquí! ¡Mmm! Muy hermosa Píxer Sí, sí Es el vaso El vaso está fuera Y la higiene Es muy dulce el gato ¡Ve! ¡Ay! Se está limpiando ¡Claro! Se está aseando ¡Ay, ay, ay! Esta vez, estamos super contentos de esta adopción Porque la familia que lo ha adoptado ha entendido perfectamente que un gato con FIP, siendo, con lo que es el sida felino, siendo positivo, no es ningún problema. eso ya es una mentalidad muy antigua este gato va a estar con la familia muchísimo tiempo y va a ser un gato muy feliz y una familia muy feliz aprovecho este vídeo para animaros a todos a que si veis la oportunidad de adoptar un gato con fit con sida felino lo hagáis porque es maravilloso una vez más quiero agradecerte por ser parte de esta organización gracias por ver nuestros vídeos compartirlos dejar tus comentarios y sobre todo un enorme agradecimiento a ti y a todas las personas que donan gracias a esas donaciones seguimos salvando vidas año tras año esperamos que hayas disfrutado del emocionante final feliz de la historia de blue deseamos poder traerte muchos más finales felices en el futuro tu donación es fundamental nos ayuda a seguir salvando vidas por favor considera donar y colaborar con nosotros en esta causa tan importante hasta mañana un saludo 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 un saludo